El liderazgo de nuestro mundo está al revés, está muy mal. Liderazgo, éxito, poder, todo se trata de cuánta gente está debajo de ti. Y Jesús presenta a lo mejor una de las ideas más revolucionarias cuando se trata de la dinámica de cómo funciona todo esto. Cómo funciona autoridad, cómo funciona verdadero liderazgo, cómo debería de ser. Es literal al revés. Entonces para nosotros hoy en día éxito significa cuánta gente hay debajo de ti. Cuánta gente puedes mandar a paga las cuentas y haz lo otro y tráeme agua o lo que sea. Pero en el reino es al revés. El reino es al revés y los que entienden esto son los que han estado abajo todo este tiempo. Los que no quieren escuchar esto son los que están en liderazgo, los que están encima. Pero nomás imagínate por un momento una iglesia donde el pastor realmente es el que sirve. Es el que sirve a los demás. Ese no es fácil porque a veces por eficiencia quieres que haya un líder que esté encima de todos y dice ve y haz esto, ve y haz lo otro y queremos que nos sirvan a nosotros. Es muy normal y la neta para muchos de los que critican y dicen no, iglesias no deberían de ser así o gobiernos no deberían de ser así. Enseñan medio lo mismo en sus propias vidas. Así tratan a sus hijos, así tratan a sus amigos, así tratan a sus empleados aunque tengan dos o tengan doscientos. Y Jesús presenta esto y esa es una de las más difíciles para que realmente le tengamos fe. O sea, sí, ah, romántico, sí, pero tenerle fe a que un líder real debe ser el que sirve, es el que lava el baño, es el que va por el agua. Ese es el líder. No respetamos a ese líder. No. Abusamos de ese líder, lo usamos. Y si tuviéramos fe en esto, creo que tendríamos líderes más generosos. Si creyéramos en este tipo de liderazgo, creo que tú serías una persona mucho más. Para el egocéntrico, su mundo solo se encoge, se encoge, se encoge. O sea, uno de los malvados hoy en día, villanos, hoy en día es Vladimir Putin. Y puedes admirar algunas cosas de él. Yo no sé suficiente de él para admirarlo, pero sé suficiente de él para tenerle mucho miedo, si puedo ser sincero. Y lo que escuchas de estos diferentes dictadores, como el de Corea del Norte o el de Irán, sus mundos. Vladimir Putin ha sido como que el más exagerado últimamente, literal, sentándose en una mesa de como seis metros de largo. Y todos los que quieren hablar con él pueden estar del otro lado de la mesa a como cinco metros. No sé si han visto la foto. Tú has estado en aislamiento y le tuvo mucho miedo al COVID y le tiene miedo a la traición. Algo que sucede es cuando vives una vida egocéntrica. Tu mundo se sigue encogiendo, 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 encogiendo. Pero para este tipo de líder, genuinamente creo, y lo he visto dos, tres veces, su mundo se expande, se expande, se expande. ¿Por qué? Porque ahora son un regalo para otros. No están tomando de todos y esperando a ver cuando me quitan lo que yo les he quitado.